Buenas tardes, pues así es, las autoridades capturaron en el municipio de Tibú, un hombre de 47 años identificado como Alcides Becerra Tapias, alias El Pollero, quien era requerido por la Fiscalía de Cúcuta mediante orden de captura por el delito de homicidio. Al parecer habría asesinado a un ciudadano en este municipio en el mes de febrero, alias El Pollero, habría pertenecido a las AUC y actualmente habría sido contactado al parecer por bandas criminales que delinquen en este municipio para cometer otros hechos delictivos como el cobro de extorsiones a comerciantes y homicidios. Esta persona fue capturada por el delito de homicidio agravado y la cual estaba siendo parte de un grupo delictivo en la jurisdicción encargado del tema de la extorsión de los homicidios y de personas que estaban en la jurisdicción delinquiendo, eran pertenecientes a este grupo. Esta persona de acuerdo a las informaciones de inteligencia llevaba unos años en la jurisdicción, recorriendo esta jurisdicción y pues era la encargada de coordinar estos grupos al margen de la ley y también pues efectivamente el tema de las actividades negativas que estaban presentando el municipio en cuanto a hurtos, secuestros, inclusive el mismo homicidio. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que suministren información que permita dar con la captura de personas que permanecen prófugas de la justicia. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. Esa es la información que se registra a esta hora desde Cúcuta. Continúen con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.